Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros Hola, soy Zaira de la 1C14, comedor La Leona Bueno, hoy tuvimos una asamblea en la cual discutimos varios puntos con los planes que ganamos El gobierno no nos da tareas para hacer en la cual nosotros como comedor de la asamblea de la 1C14 decidimos trabajar en grupos limpiar la escuela que tenemos acá a la vuelta las placitas bueno, eso, en función de los planes y acá el barrio necesita una salita cosa que no lo tenemos las veces que vamos a la salita de charruba no hay turnos o vamos a la salita de la manzana no me acuerdo en qué masa está, pero tampoco hay turnos y nuestra necesidad sería una salita de barrio y bueno, también más apertura de escuelas, de jardines Hola, mi nombre es Lidia, soy de la TPR vivo en Lugano, soy la delegada hoy tuvimos una asamblea acá en el barrio Bajos Flores con mis compañeros manifestándonos del tema de los puestos de trabajo que hemos conseguido con una lucha inmensa a través de marchas y de etiquetes y manifestándonos el tema de cómo nos vamos a desarrollar en el tema de los puestos de trabajo nosotros queremos hacerle llegar al gobierno que nosotros no somos vagos que nosotros sí estamos dispuestos a agarrar una pala y ir y trabajar y dar todo nuestro esfuerzo ahí en la parte de Lugano que hay un colegio que sí necesita una limpieza ya que el gobierno totalmente tiene abandonado al barrio Lugano, que es la Villa 20 lo tiene abandonado y nosotros como agrupación y con los compañeros decidimos ir a hacer una limpieza ahí en el colegio que está en Pola y Chilabert Hola, mi nombre es Jessica Lucía Sabina soy de la delegada de La Medrita recién estuvimos en una reunión acá en la organización de la TPR reclamando y pidiendo al gobierno que no haya más despidos reclamando por lo que es la ayuda de los compañeros que el gobierno junto a los compañeros prometió y que no haya más despidos y que en cada barrio se ama que no haya más puerto de laburo y que se reconozca de cada barrio que somos compañeros laborales que queremos salir adelante y que luchamos por la organización y luchamos por todos los compañeros y que queremos una granada de la gente Hola, mi nombre es Norma Almada vengo de la zona de Moreno vine a participar en una asamblea para organizar los puestos de trabajo que conseguimos con la lucha porque somos piqueteros y no punteros queremos trabajar por eso vamos a reclamar al gobierno por las herramientas y materiales que no hay materiales para arreglar las calles en cada barrio allá de donde yo vengo yo vengo de la zona de Marilón esta parte de San Moreno allá no hay asfalto no hay apertura de calle el colectivo no llega porque no hay talleres cuando llueve las calles se inundan y es un caos por eso vamos a organizar una marcha para ir a pedir a insistir al gobierno que no hay materiales para arreglar las calles así podamos trabajar mejor y lineamente hola buen día mi nombre es Rosemary soy del barrio Charrua soy la delegada vamos a reclamar al gobierno por las herramientas en cada barrio nosotros tenemos una canchita acá en Charrua donde está toda la canchita está hecha de sastre la cual queremos arreglar y pintar si tenemos una escuela que también está todo hecho sucio queremos limpiar porque los niños ya van a empezar al colegio quisiera que el gobierno nos den herramientas para poder trabajar nosotros no somos vados nosotros somos gente laburadora que queremos trabajar y por eso les pido al gobierno por favor que nos den herramientas porque necesitamos ser las herramientas para poder trabajar mantenerlo limpio esa canchita que los niños van a juzgar que está todo hecho un desastre y la escuela que está hecho todo sucio que nadie se preocupa de esa escuela tu nombre, tu barrio, tu agrupación yo soy del barrio 2 de Abril y pertenece a Bunge, Lomas Zamora y mi petición es de pedir para que el agua se correnza principalmente el agua, basura vivo tres cuadras del colegio secundaria y jardín y nos llenamos de agua cuando llueve yo sí que tengo agua en mi casa como una cuadra y cuando llueve no hay diez cuadras sale hasta Quiroga y de Quiroga sale hasta Olimpo y de ahí de San Juan sale hasta mi colegio y del colegio hasta Olimpo y en la Quiroga también a la de San Juan no hay diez manzanas en el agua y es de mal petición que es época del colegio los chicos no pueden ir al colegio los profesores no pueden venir ni tampoco si están ellos ahí no pueden salir del colegio no quedamos en el agua y eso es lo que yo pido más que no apoyen de esta agrupación hace poco que yo conocí esta agrupación a través de un motivo que me pasó a mí que lo mataron a mi hermano y a través de una señora que está en esta agrupación que yo conocí y bueno, a través de ella que me asocié o sea que estoy en la agrupación y nada ¿y a quién le pedís el reclamo? a la municipalidad y bueno, quería a través de esta agrupación el sello de esta agrupación por ahí nos hace más caso porque nosotros pedimos ya hace más de diez años que estamos aquí en la agrupación ribera de Quilmes por el petitorio que tuvimos que llevamos bueno, ahora hicieron alumbrado pasan basural bueno, ahora vamos por más gira lo que sí que también podrían pero nos lleva Gracias por ver el video.